Y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, que usa los muchachos, y yo aprendí un bebé, la salsa de un bolero, y para mi consuelo, cuando vayas a esperar, un billet justo va a llorar, y vaya a buscar la división, en mi boca risa, de ir el corazón, y con todos los días, y en el día, lucir con un piso, mientras hacemos la voluntad, como dos planetas, con los creces, con el dolor, con los creces, con el dolor. Y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, y yo aprendí un bebé, la salsa de un bolero, y para mi consuelo, cuando vayas a esperar, y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, y vaya a buscar la división, y vaya a buscar la división, en mi boca risa, y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, como dos planetas, como dos, te pepper, como dos, te palegrino, y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, y yo, ya veo a mi primo mamá, que me enseña el paso, que no se trata de morar, y ya veo a miывать, y sé. La salsa y un bolero, y fuera mi consuelo, cuando tengas más de nada. Un día y tu soba cantamos, y bailamos con cariños, y el vocalismo, y decir el corazón, y tu soba se mirar, y reíamos un ton y sol, y empezamos a la vuelta, la tiene un ton y sol, y situa la vuelta, y situa la vuelta, ¡UyLE,ред uitérimique!